¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Que ya se te declaró? ¡No inventes! No te lo puedo creer. ¿Y tú qué le dijiste? ¡Vuelga ya! ¡Ay, hijo, te hablo! Teléfonos de México. Hablemos menos para hacer más. Yo no sé cómo aguanta. Sus papás le tratan peor que una niña chiquita. Es la niña chiquita. Acuérdate que sus hermanos ya están casados. Sí, pero esas otras son de más para que ya le dejen en paz. Ya son otros tiempos, Ani. Nada, pero a la larga le va el peor. Ay, vos sí. ¿Quieres ver cómo te dejan? No, 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 no. Ay, no, 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 no. ¡Qué me inventes! Se les quemó el cerebro. Aprendimos de usted. Ay, muchas gracias. No, no es cierto. Lo que tenemos que hacer, pues hemos pensado que como septiembre es el mes de la libertad, pues nos hemos tomado la libertad de declararnos en huelga de cuadernos caídos. ¡Sí! Bueno, claro, no huelga toda la vida, sino hasta que nos cumplan ciertas condiciones. Así es. ¡Señor Candido! Ándele, ándele. Ándele. Me mató. Me disolvió. Me desimpegó. No voy a tornar por tuya bomba atómica. Ya fue, hija de Hiroshima. ¡Pelita! ¿Cómo se va? ¡Pelita! ¡Fáximamente! ¡No tiré el café encima de la hoja! ¡Hijo, qué locura! Va a ver que ya perdió de verdad, ¿eh? ¡Ay, no impensé! ¡Caíste! Mi papá hizo fútbol. ¡Ay, mamá! ¡Oh! De veras que a veces eres tan poco romántico. Estás nervioso, ¿verdad? ¿Y tú crees que yo no? Pues sí, y más que poquito. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!